Hemos tocado en fresa en ocasiones, fresa y chocolate, con poco público. Tocamos una vez en el Barbarán, casi que para nosotros nada más. Pero sabes que esos días que hemos tocado con muy poco público, hemos tocado divinamente, bien, como si hubiéramos tocado para dioses. Claro, es muy rico que los lugares estén llenos y tal, es lo mejor. Pero el alma tiene habitaciones también para tocar para nosotros mismos. También hemos tocado a veces con poco público y la música ha salido, que cuidado. Pero Freddy Chocolata se está poniendo bueno, se está poniendo glamuroso. Y mientras haya gente como tú, que ama esta música, le vamos a poner alma, corazón y vida. Es importante que el público esté en comunicación con uno, porque uno le pone más bombas. A lo que está haciendo. Pero bueno, esperamos que sí, que fresa se está poniendo con más glamuroso. Y sea un sitio, ya ha sido, que la gente vaya a gozar ahí de la buena rumba y la buena música instrumental.